Bueno, un cordial saludo para la comunidad académica de nuestra querida Universidad Mariana. Soy Fernay Mora Costa, uno de los autores del libro titulado Culturas urbanas, subjetividades y representaciones sociales en el contexto latinoamericano. Bueno, junto con mis dos compañeros, la doctora Dulce María Santiago, la profesora titular e investigadora de la Universidad Católica Argentina y el profesor Víctor Hugo Rosero Arcos, profesor del programa de psicología de nuestra universidad. Pues bien, este texto es producto o resultado de una investigación realizada sobre la temática. Este se estructura a partir de cinco capítulos importantes que quisiera que me permitieran hacer una breve reseña de cada uno de ellos. El primer capítulo se refiere a las culturas urbanas, representaciones sociales y subjetividades en el contexto latinoamericano. El segundo capítulo hace alusión a los conceptos de subjetividad, cultura e imaginarios sociales. Un tercer capítulo está referido a una aproximación teórico-conceptual de las representaciones sociales. Un cuarto capítulo se refiere a las representaciones sociales dentro del contexto de la alteridad en América Latina. Y un quinto y último capítulo hace alusión a las representaciones sociales dentro de un contexto de la disertación. Pues bien, también creo importante mencionar que el prologo de este libro lo ha elaborado. Es una construcción del autor latinoamericanista, el profesor Horacio Seuti Uldemar, quien es profesor titular e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un profesor conocedor, conocedor amplio de estas temáticas sobre la problemática para América Latina y también integrante de las llamadas filosofías de la liberación latinoamericana. Pues bien, el objetivo de esta intervención, de esta breve presentación del libro, es invitarlos a que hagan una lectura de ella, que la tengan en cuenta como una importante herramienta pedagógica para la educación superior de nuestro medio. E igualmente invitarlos a que revisen los catálogos de nuestra editorial a través del enlace Unimar Editorial y que podamos tener una visión general de las publicaciones que tenemos en nuestra universidad, desde las diferentes facultades que componen nuestra universidad. Bueno, les envío un fuerte abrazo. Hasta otra oportunidad. Mil gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!